En el año 2015 Eh, ya, ya, 2015 Todo lo que siento, amor, odio, me consume por dentro Tengo tu cuerpo, solo pulgas como los perros El sinsentido que veo me hace preso de mi cerebro De los cuentos que invento para mantenerme en el juego Bueno, cuando el momento me dejo serlo El miedo, la esperanza por conocer lo eterno Me duele más que no me entiendas que vivir en esta selva Te alejas, te quedas, las dos cosas son un problema Las circunstancias asfixian y la navía sale de la celda Quizás un día miremos a la luna, a las estrellas Y nos preguntemos por qué no paran de girar las manecillas De igual cómo sea la pesadilla, despiertas igual Con la misma necesidad de beber agua El vacío es tan grande que la vida me asusta Y que podáis escuchar estos versos, me abruma Vivo de pie, pero mi alma muere en mil traumas Quizás me equivoqué, pero jamás tuve una pausa Entre lagunas y días que con prisa pasan Sentirte un extraño en tu propia casa Palabras que no me curan, pero me cansan Por eso de dormir, descansar y esas cosas La droga te ahoga, pasa a ser una losa Enterrado en una fosa donde no pasan las horas Y la luz no ilumina, el camino solo genera sombras Tronca tú y yo a solas y el mundo sobra Pueden intentarlo, otra cosa es que me jodan Los tatuajes no se borran, las heridas no te abandonan No vayas a zonas donde no te valoran O haya zorras, llora si hace falta Mata si toca, mañana o ahora Que tu madre no te entierre nunca Si todo va bien, tú la llevarás a la tumba La vida es dura, aunque no la aprendas nunca Nunca, aunque no lo sepas en la cuna Y tengas que crecer para averiguarlo Tú, no me entiendes, pero tampoco preguntas No me entiendes, pero tampoco preguntas Yo, 2015 Eh, yo, yo